Hola profesor, mi nombre es Nora Isabel Cortés Durán, vivo en Buenaventura, soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Manizales y mi práctica empresarial la realicé en la agencia de aduanas Colmasas Nivel 1, dedicada a prestar servicios de coordinación logística en operaciones de comercio exterior. El proyecto que realicé es una propuesta de mejora del direccionamiento estratégico del área de transporte terrestre de la empresa Agencia de Aduanas Colmasas Nivel 1, de la ciudad de Buenaventura. Esta empresa pertenece al sector de servicios y ofrece agenciamiento aduanero de importación, agenciamiento aduanero de exportación, agenciamiento aduanero de tránsito. El objetivo general de este proyecto es diseñar una propuesta de mejora del direccionamiento estratégico del área de transporte terrestre de la agencia de aduanas Colmasas Nivel 1, Sucursal Buenaventura, con miras al crecimiento, sostenibilidad de la organización, competitividad y posicionamiento en el mercado. Los objetivos específicos son, primero, identificar el estado actual del área de transporte terrestre de la empresa, segundo, formular el plan estratégico para el área de transporte terrestre de la sucursal de Buenaventura, empresa Agencia de Aduanas Colmasas Nivel 1. A continuación, se muestran los indicadores de los objetivos específicos 1. Primero, el primero es la utilidad. El segundo, es la rentabilidad. Los indicadores de los objetivos específicos 2 son, primero, incremento en la productividad después de capacitaciones. Segundo, nuevas ventas a partir de alianzas estratégicas. Se realiza propuesta de mejora, la cual consiste en identificar aspectos a mejorar dentro de las labores realizadas por los colaboradores, realizar capacitaciones e incentivos que ayuden a que se apropien de sus funciones con amor y decisión, permitiendo que se encuentren enfocados en cumplir con los propósitos de la organización, sintiéndose siempre apoyados por la misma. Buscar clientes potenciales que dentro del servicio que presta la agencia de aduanas, como la nacionalización de mercancías, también requiere un servicio constante del transporte de sus cargas, con los cuales se pueda realizar alianzas y contratos a largo plazo, para así lograr convertirnos en sus proveedores de servicio de transporte terrestre principal, con una caracterización de buen servicio. Se recomienda a la empresa realizar llamadas post-venta a los clientes para verificar tiempos de entrega, calidad en los servicios y estado de la carga. De igual manera, generar una alerta cuando una carga presenta algún tipo de retraso que permita notificar a los clientes y buscar una solución antes de recibir la queja del cliente. También se recomienda realizar una lista de chequeo para cada servicio solicitado, la cual contenga la información detallada del servicio a prestar. A continuación, se muestran los entregables de este proyecto. Y para finalizar, le doy muchas gracias al profesor por todo lo que nos enseñó y gracias a la empresa por haber permitido realizar esta práctica empresarial. ¡Gracias!